Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellar Añeé Nuevo Testamento. Como siempre, en nuestra reflexión en que llega la palabra de Dios, nos anima, nos entusiasma y sobre todo ahora queremos transmitir lo que dice este autor sagrado. No, estamos los San Mateo. Entonces tenemos que ubicarnos más o menos en el año 70-80. Siempre nosotros lo miramos así como década, toda una década. 60-70 sería el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Mateo sería desde el año 70 hasta el año 80. Del año 80 al 90 sería San Lucas y del 90 al 100 sería entonces el Evangelio de San Juan. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos para poder hacer un estudio de lo que nosotros llamamos este histórico crítico, es decir, entrar en la historia, mirar la situación que estaba rodeando a la comunidad. No pensar, como dicen los sectarios y todos los protestantes, etc., que la Biblia más o menos como que cae del cielo solo, la Biblia solo, esto, solo, aquello. No, hay que pensarlo bien, que es una comunidad, que es una iglesia, es una iglesia, es un grupo de personas que tienen esa experiencia profundísima con Jesús, lo han conocido a Jesús, han visto en esta historia y en este camino. Así bien, penushao, como dice el brasilero, es decir, tierra a tierra, han visto, han sentido esta profunda presencia de un Cristo que trae la realización de todo lo que se había prometido o todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Y desde ahí entonces nosotros podemos entender el Evangelio y la Biblia. La Biblia no es ningún libro caído del cielo. La Biblia está escrita incluso sobre glosas, sobre pensamientos, sobre reflexiones de una comunidad, de una tradición, se le llama. Esa es la palabra tradición. Entonces estemos también atentos, porque algunas veces ya me confundí para la gente. Piensan que la tradición es simplemente una repetición por repetir las cosas. La tradición no es eso. La tradición quiere decir transmisión, ¿entienden? Transmitir qué cosa, la fe. Transmitir la experiencia de una comunidad que ha conocido a Jesucristo. Díganme, si nosotros hoy conocemos a Jesucristo, si nosotros hoy vivimos en esta experiencia de nuestra fe de Jesucristo, ¿es a través de qué cosa? Es a través de la tradición, es decir, a través de la transmisión. ¿Quién te transmitió a vos la fe en Jesucristo? ¿Quién te transmitió la fe en Dios? Y al final de cuentas es justamente esa tradición, esa transmisión de tus padres, de tus abuelos, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, y así va, hacia atrás. Y después lo que viene entonces, nosotros en la medida en que vamos caminando, hoy también somos tradición. Es decir, las costumbres, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros vivimos, lo que el Señor dejó, y deja, y dejará. ¿Se dan cuenta? Presente, pasado, futuro. Esa es entonces la tradición y esa es la transmisión que nosotros hacemos sobre el sentido pleno, absoluto de nuestra vida. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy atentos. Ahora estamos hablando desde la teología de San Mateo. Hemos concluido ese capítulo tan interesante que nos hablaba, ¿verdad?, sobre los magos. Por lo menos, eso es lo que se nos estaba presentando. Y es tan hermoso cuando uno mira, cuando uno descubre que estos magos del Oriente, a pesar de que ellos tienen todo un conocimiento, serían como los astrólogos, digamos, si es que uno quiere mirar desde una ciencia puramente humana. Pero la Biblia hay que mirarlo desde la ciencia teológica. Es decir, miramos las vivencias, las acciones de Dios en la vida del hombre, en la vida de la comunidad. Y desde ahí, entonces, nosotros nos vamos proyectando poco a poco y vamos descubriendo lo que el Señor nos va mostrando. Esa es la riqueza y ese es el gran valor, entonces, que nosotros vamos encontrando, queridos hermanos. Vamos a seguir un poquitito más, entonces, ahora vamos a mirar desde el capítulo 2, versículo 13-15. Capítulo 2, versículo 13-15 de San Mateo, nuestro estudio. Nosotros le llamamos la huida. O sea, cuando José y María comienzan a huir el exilio, se van hacia Egipto, Jesús, que tiene que correr, ¿verdad? Entonces, con sus padres que le están llevando. Vamos a mirar, entonces, cómo comienza la huida de Jesús hacia Egipto. Después de la partida de los vagos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Desde Egipto llamé a mi hijo. Entonces, queridos amigos, es muy interesante mirar un poco este pasaje que encontramos aquí. Es la huida, decimos, hacia Egipto. Vamos a mirar el aspecto teológico, qué significa Egipto en este sentido. Qué significa que Jesús tiene que bajar hasta Egipto. Qué significa que la familia de Jesús tenga que vivir en Egipto. Es importante, entonces, pero esto lo tenemos que mirar desde un sentido teológico. No nos quedemos simplemente, como hacen los sectarios, como una cuestión simplemente histórica. Una cuestión, ¿verdad?, que se fueron allá y estuvieron allá y que esto y aquello. No, eso no es lo importante. Lo importante es la teología. Es decir, porque la Biblia es un libro pedagógico, tenemos que mirar entonces cuál es la enseñanza pedagógica que nos está queriendo transmitir, que nos está queriendo hacer llegar aquí el autor sagrado. Comenzamos, entonces, con la huida a Egipto, capítulo 2, del 13 al 15, que acabamos de leer. Es inútil al buscar un fondo histórico. Ya comenzamos luego así. Es inútil buscar un fondo histórico. Por eso estamos hablando de teología, ¿verdad? Y ahora vamos a ir viendo. Por eso estamos hablando de la teología de San Mateo. O sea, ¿qué significó? ¿Qué significa que José, María y Jesús tengan que huir, tengan que ir hacia Egipto, bajar hacia Egipto? Todo se explica desde el hecho de que el pueblo de Israel no acepta al Cristo ni ha querido formar parte de la iglesia. Escuchen bien. Entonces aquí el elemento fundamental que nos está queriendo transmitir es decir que al final de cuentas tienen que huir hacia Egipto, tienen que bajar hacia Egipto, tienen que bajar hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque el mismo judaísmo, el pueblo de Israel, como habíamos hablado anteriormente, Herodes y toda Jerusalén conocían bien las profecías. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? No habían aceptado al Cristo en Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Sara Winter llegó a ser una de las líderes feministas más representativas de Latinoamérica. Con apenas 20 años, fue fundadora en Brasil de FEMO, la organización conocida en todo el mundo por sus ataques a objetivos religiosos y políticos. En esos años, era común ver imágenes de Sara Winter con el torso desnudo, atacando iglesias o siendo arrastrada por la policía. Sin embargo, tras dar a luz a su hijo en 2015, Sara tuvo una profunda transformación que la llevó a convertirse en defensora de los niños por nacer y a denunciar al movimiento feminista. Ella misma cuenta su historia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy dura porque las drogas destruyeron toda mi familia. Yo tengo un hermano mayor que es adicto a drogas muy fuertes, como cocaína y crack. También es parte de una facción criminal muy famosa en Brasil, y una de las más violentas también, llamada PCC, Primero Comando de la Capital. Cuando yo era una niña con 7, 8 años, una de las cosas que más le gustaba hacer a mi hermano era apagar el cigarro en mi cabeza. Hasta hoy tengo muchas cicatrices. ¿A qué edad decidiste irte de tu casa? Sí, con 16 años yo me sentía pronta para enfrentar a mi hermano, pero claro que no fue una buena idea. Sacó un arma calibre 38 y colocó dentro de mi boca, y dice que explodiría mi cabeza. Yo tenía que salir de mi casa, entonces con 16 años, él me echó de mi casa, yo empecé a vivir en la calle con otras personas, otros hombres, otras familias diferentes. ¿A vivir y a dormir en la calle? Sí, sí, porque no tenía otros parentes en otros lugares, entonces... Y con 17 años yo estaba ya para sobrevivir en la prostitución. ¿Era la única manera que tenías? Yo tenía que asumir total responsabilidad por mí misma. No tenía más un padre, una madre para protegerme y cuidarme. Tenía que aprender a ser sola. El mundo de la prostitución es un mundo horrible. Algunas personas dicen que es un mundo muy fácil, porque es un dinero fácil, pero digo que no es fácil. Y claro que mi destino no fue diferente como todas las chicas que están en la prostitución, que también me han violado. Y cuando se pasó eso en mi vida, yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. Yo tenía solo 17 años. Entonces quedé completamente viciada en drogas, pero drogas legales como antidepresivos, como clonas de pan, esas cosas. Vivía durmiendo todo el día. Empecé a practicar la automutilación. Entonces puede ver que estoy completamente cortada en mis brazos, en mis piernas. Tengo muchas cicatrices diferentes. En este contexto de sufrimiento y dolor, yo conocí con 19 años el movimiento feminista. Una única foto, una única foto. Yo miré para que la foto, por cinco segundos, sentí que yo quería ser una feminista. Esas técnicas se llaman marketing de guerrilla. En la foto, la composición era chicas muy lindas, desnudas, estaban siendo golpeadas por la policía, pero no estaban con la cara de dolor, no estaban con expresiones faciales de dolor, por lo contrario, estaban con expresiones faciales de fuerza, de imponencia. Estaban como luchando de vuelta, fighting back. Estaban... Y vos sentiste como que te podías hacer justicia. Estaba representada toda mi vida en aquella foto. Cinco segundos fue necesario para cambiarme en una feminista. Escribí un correo, luego después recibí la respuesta, ellas querían para trazar la doctrina feminista para el Brasil, también toda Latinoamérica. Ellas pagaron por mi pasaje en la aérea, yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo treinada de maneras honestas y también deshonestas sobre cómo hacer para el movimiento feminista así como los movimientos de género, el movimiento LGBT, pues son más populares en toda Latinoamérica a través de la media y de la cultura. Me fue enseñado una técnica llamada sexstremismo, que es usar el sexo, el cuerpo, para chocar a las personas, para influenciar los vehículos mediáticos y culturales. también yo fui treinada por muchos militantes de la ex Unión Soviética, tenían todo un plano de conquista psicológica. ¿Soy fundadora de Femen en Brasil? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando volviste a Ucrania? 19. ¿19? Sí, 19. Cuando regrese al Brasil yo era tan popular, tan famosa, 2012, tan famosa, yo estuve en todos los programas de televisión más famosos de Brasil. Para se juntar ao grupo de Femen, as militantes feministas que ficaram famosas por protestarem de seres de fora pelos direitos das mulheres. A paulista Sarah Winter de... Sarah foi recebida com cartazes que mostravam uma unión Ucrânia-Brasil. ¡Sex, lores, no, no! Porque no carnaval o aumento do turismo sexual sobe para 30%. Estou ao lado aqui de Sarah Winter. Ela, como você disse, a paulista... Você é paulistana, né? Paulista. ¿Cuántos años você tem? 20. Você é bem jovem. Então, eu entendo você porque eu já estive aí e eu entendo... Não estou te criticando, só estou tentando ver um outro ponto de vista. Quantos anos você tem? 19. Mais 19? Quer vender os aninhos? Meu sonho era luchar porque as mulheres fostam livres de toda a violência possível. Pero... Quédame por cinco anos no movimento feminista. Lo siento, pero creo que não cambié a vida de nenhuma mulher sequer. Por quê? As feministas não estão interessadas em mudar a vida da mulher. Estão interessadas em um projeto político. Estão interessadas em mudar as leis para que podam ganhar mais dinheiro. Isso é a verdade. Só as pessoas como eu, que estão com muito dolor e sofrimento em seu coração. São usadas como instrumento político. Nada mais. Você até fez algumas protestas com imagens que dão a volta ao mundo, por exemplo, frente a templos católicos. Sim, claro, porque eu estava convencida, eles convenciam que a igreja, principalmente a igreja católica, como é uma igreja com muitos homens, é uma instituição patriarcal, é o ponto que unem todas as desigualdades e as violências contra a mulher. Que a igreja católica é o maior inimigo de todas as mulheres e da liberdade da mulher. Me parece fantástico ir a la catedral que é o símbolo do mal. Tem que ir aí. Sim. Eu vou ver se pode fazer caca da igreja. Igreja, matura, vota na ditadura. Eu não tinha uma família, então, elas eram minha família. As influenciadoras, acadêmicas, culturais, atrizes, cantantes, políticas, escritoras de livros. Eu era a frente, a frente, estava na rua protestando, mas atrás, por lá atrás, temiam muitas outras pessoas. O feminismo não é uma luta só, é só um braço de todo um corpo que pertence ao movimento feminista, ao movimento sem terra, sem techo, ao movimento negro, ao movimento dos indígenas, ao movimento LGBT e de gênero. todo um globalismo que controla estes movimentos. e qual é o objetivo muito desesperada, muito desesperada. o padre do bebê sonhou, não sei onde estava, e eu digo, um aborto clandestino. É um aborto tomando uma droga, não? Sim, eu digo que foi clandestino porque não é legalizado no Brasil, mas é o mesmo método legalizado. uma doutora, uma médica, me regalou com quatro comprimidos de misoprostol. Eu digo, esse aborto, e digo que é um dor insoportável, insoportável, é uma coisa horrível. Não tem nada que ver com o empoderamento da mulher. Não há empoderamento quando se tem pedazos de seu bebe saindo de seu corpo. De quantas semanas estabas embarazada? Quase 12, 3 meses. 10 dias depois me desperté, estava tendo uma hemorragia fortíssima, fortíssima, minha barriga estava inchada, as extremidades de minha mão estavam completamente frias e rígidas. Também, o dolor, era como se eu tinha um pedaço do inferno dentro do meu corpo porque tinha fogo, uma ardência muito forte. O olor que saía do meu corpo, assim como descrevi, um olor de poder, de morte. Eu tinha toda, total certeza que eu iria morrer. Então, chamé para todas minhas feministas com 7, 8, 9, chamé por socorro, por ajuda. para uma hora, por uma hora, duas horas, três horas, desmaiada, despertada, desmaiada, despertada. nenhuma amiga me ajudou. Porque no Brasil não só o aborto é crime, mas a facilidade, a cumplicidade do aborto. também. Tenia medo de acompanharte ao hospital. Claro. Nenhuma de elas iria arriscar sua liberdade por minha vida. Deixaram-me para morrer. A única pessoa que me ajudou foi um amigo, um homem cristiano, católico, que me chamé e me levou para um hospital onde me internou por seis dias. Tive que receber muitas transfusões de sangra. E também tive recebido uma notícia tão triste, acho que a pior de minha vida. O médico me disse que não era possível que eu teria outros filhos. Estava com muitas coisas podres. Então, que há de empoderamento em caso de morrer? Cambiarme em uma chica alcohólica? Não há empoderamento no aborto. Eu tinha pesadilhas horribles porque estava sofrendo da síndrome post-aborto. Pesadilhas uma coisa tão boa. Deus me regalou com uma segunda chance e seis meses depois eu estava embarazada novamente. demorando. Seria incoherente de minha parte continuar luchando por a legalização do aborto porque dentro de minha barriga dentro de meu próprio corpo estava sentindo desenvolver a vida. Deus é tão incrível que me deu um filho varão. Porque se me se eu estivesse embarazada de uma chica enquanto não teria apartado feminismo. Então Deus é maravilhoso. E aí mesmo decidiste convertirte em militante pro vida? Quando meu filho tinha 29 dias de nascido eu escrevi um texto oficial dizendo que não queria mais. E aí foi que inclusive chegaste a pedir perdão por as aquitúes anteriores? Sim, claro, porque eu estava convencida que a iglesia era uma coisa muito mal para as mulheres. No dia 4 de outubro de 2014 eu e outro ativista do Coletivo Bastardos fizemos um protesto em frente à Igreja da Candelária no centro do Rio de Janeiro. Como vocês puderam ver na foto nós exageramos muito e acabamos atendendo muitas pessoas religiosas e não religiosas. Durante a minha gravidez eu tive a oportunidade de desenvolver muito a minha espiritualidade e isso me fez pensar como as pessoas devem ter sentido quando fiz essa blasfemia. Devem ter sentido muito mal, muito bravas e eu entendo. É muito difícil sentir empatia pelas pessoas mas eu sinto agora. Mesmo tendo demorado um pouco venho aqui engolir meu orgulho e pedir perdão a todos os cristãos e outras pessoas que felizes. Muito obrigado, de nada. Supermercado San Cayetano compruebe seus precios baixos em produtos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia, materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañee, Nuevo Testamento. Estamos hablando, nosotros, en este pasaje, reflexionando de la huida de Jesús, José y María hacia Egipto. Nosotros decíamos que no podemos buscar aquí un elemento de trasfondo histórico, porque muchas veces la gente quiere buscar y aquí, y aquí, y allá, etc. O sea, como una cuestión histórica. Entonces se queda simplemente en estos elementos. Cuando nosotros justamente estamos diciendo nuestro estudio, que es un estudio con la metodología histórico crítico, con esa metodología, verdaderamente, de entrar en el aspecto histórico, ciertamente, todo lo que se puede, veamos, estudiamos, la arqueología nos ayuda para eso, la historia nos ayuda para eso y muchos otros elementos, ¿verdad?, que se van descubriendo dentro de aquellos documentos y materiales que podemos conseguir, ¿verdad? Y luego el aspecto crítico, histórico crítico. Quiere decir entonces que no es que te están vendiendo espejitos, ¿verdad?, sino que en una reflexión bíblica nosotros tenemos que entender bien qué es lo que está queriendo transmitir el autor sagrado. Encontraremos seguramente elementos históricos. No hay ningún problema, como siempre. Elementos históricos. Ahora, sobre ese mismo caso, sobre ese mismo caso, en esa situación, tal vez eso será más difícil. Pero alguna situación histórica por la que se escribe esta narración, sí vamos a encontrar. ¿Por qué yo tengo que escribir algo, ¿verdad?, sobre Jesús, José y María que huyen hacia Egipto? Quiere decir que históricamente tuvo que haber sucedido algo para que yo escriba esa narración, la transmita, ¿verdad?, al pueblo, a la gente, a la comunidad, que reflexionemos nosotros sobre ese pasaje. ¿Por qué tenemos que reflexionar? Y ahí entonces tenemos que entrar con este sistema que decimos el sistema o la metodología histórica, ¿verdad?, y de la forma crítica. Porque tenemos que entrar al caracú, tenemos que entrar al meollo, tenemos que saber el porqué de las cosas, porqué se están escribiendo, qué es lo que se está queriendo transmitir y qué es lo que a nosotros entonces nos está llegando como mensaje. Entonces, todo se aplica, decíamos, sobre todo como elemento esencial de esta huida de Jesús, José y María hacia Egipto y sobre todo de Jesús, ¿verdad?, porque aquí José y María ciertamente que le acompañan, le llevan al niño, huyen con el niño, pero siempre el autor principal, el personaje elemental será Jesús, ¿verdad?, que tiene que huir hacia Egipto. Y entonces nosotros descubrimos que el pueblo de Israel no acepta al Cristo ni ha querido formar parte de la iglesia, ha condenado a Jesús y ha perseguido a sus discípulos. Esto es esencial, queridos hermanos. Esto es entonces maravilloso que nosotros podamos tener en consideración. ¿Por qué? Y porque justamente cuando uno es condenado, le estamos condenando a alguien, le estamos echando afuera, le estamos dejando afuera, recordemos entonces que es lo que justamente el pueblo de Israel hizo. Y entonces lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir no es tanto recordar en un sentido histórico. Mirá lo que le hicieron, pobrecito, ¿será que le hicieron o no le hicieron? Entonces estábamos diciendo que es inútil buscar un fondo histórico de cómo sucedió, sino que lo que nosotros ahora desde la Biblia tenemos que encontrar es en el presente, aquí y ahora. ¿Quién es el obispo que le está echando, le está sacando a su sacerdote, lo está exiliando? ¿Quién es el sacerdote que le está exiliando, le está sacando a esa persona que está queriendo verdaderamente hacer lo bueno? ¿Quién es ese papá, esa mamá que lo está exiliando, lo está sacando, lo está persiguiendo, no lo está aceptando como una renovación dentro de su comunidad a ese hijo? ¿Quién es esa comunidad en general entonces que no es capaz de aceptar ese camino, esa renovación espiritual? Eso es lo que tenemos que encontrar, eso es lo que tenemos que ver. O sea, aplicar a situaciones concretas de nuestra vida. No podemos quedarnos simplemente en el mirar ahí ese pasaje, esa narración y en quedarse en el famoso, ay siñaranga, mira un poco lo que le hicieron, ay siñaranga, mira vos tuvo que huir a Egipto, ay siñaranga lo que pasó en aquel tiempo. No, yo diría más que ay siñaranga, diría verdaderamente bueno, ahora aquí y ahora nosotros estamos repitiendo esa historia. Estamos haciendo lo mismo de aquello que se pudo haber hecho con esa comunidad que era exiliada, esa comunidad entonces que no era aceptada. Pero fíjense a quién no le están aceptando, no le están aceptando nada más y nada menos que al Hijo de Dios. No le están aceptando a Jesús, no le están aceptando al Mesías, no le están aceptando a ese que viene a renovar, ¿verdad? Pero siempre son desde fuerzas, fuerzas exteriores. No se olviden que la comunidad ad extra, como le llama Juan, ¿verdad? Es una comunidad que incluso no conoce bien porque no está dentro, no está dentro de lo que está proponiendo verdaderamente esa comunidad ad intra judeo-cristiana que ha tenido una experiencia y que tiene una tradición y que está haciendo caminar, ¿entienden? Que está haciendo caminar allí en ese momento. Entonces es la novedad que se está trayendo. Aquí el peligro entonces es Jesús. Si nosotros vamos a aplicarlo entonces a nuestro contexto actual, a nuestra realidad, de lo que nosotros estamos viviendo y cada uno vive en su realidad, entonces tiene que mirarlo. ¿Qué es lo que nos están aceptando verdaderamente? ¿Qué es lo que nos están asimilando verdaderamente en lo que significa y en lo que trae el Mesías? ¿Qué es lo que está tambaleando mis estantes de mi propia vida aquí en esta comunidad? ¿Entienden? Eso es entonces lo que nosotros tenemos que procurar mirar y entender. Entonces por eso todo se explica desde el hecho de que el pueblo de Israel no acepta al Cristo ni ha querido formar parte de la iglesia. No ha querido formar parte de la iglesia. Entonces Herodes, que en realidad se cree el dueño y señor porque tiene el poder, entonces en realidad él es el que no está formando parte en realidad de ese reino que se propone para Israel. ¿Entienden? Entonces yo puedo ser un tendotá, puedo estar al frente de una comunidad, puedo estar al frente de una iglesia, pero sin embargo soy yo mismo el que está al frente, el que está fuera de esa misma iglesia. Eso es lo que te está queriendo transmitir. ¿Por qué? Y porque no estoy aceptando verdaderamente esa propuesta de Dios que quiere realizar y que quiere transformar y que quiere cambiar dentro de su iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en la clase de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Andeyarañe y Nuevo Testamento y estamos haciendo este camino de reconocer, de conocer, de ver, de procurar entrar dentro de lo esencial y de lo fundamental que nos quiere transmitir aquí el autor sagrado. Entonces, fíjense que decíamos que todo se explica desde el hecho de que el pueblo de Israel, decíamos, no acepta al Cristo ni ha querido formar parte de la iglesia, no ha querido formar parte de la iglesia. Nosotros ahí entonces mirábamos que nosotros mismos podemos denunciarnos como cristianos, atención, porque somos nosotros los que estamos al frente de esta comunidad. Pero ¿cómo lo estamos asumiendo o cómo lo estamos llevando adelante? Puede ser que nosotros mismos hagamos las propuestas o las promesas que al final del de la iglesia de Israel no responden a esa necesidad del pueblo, a esa necesidad que Dios quiere responder de una o de otra manera, pero que nosotros no estamos dejando actuar. Ha condenado a Jesús y ha perseguido a sus discípulos. Aquí sí que, y esto es duro, queridos amigos, ha condenado a Jesús, lo ha condenado, lo ha tratado entonces de esta manera. Pero nosotros sabemos que esta es simplemente una de las acciones iniciales, uno de los inicios que Jesús va a sufrir. Pero fíjense, ya desde el primer momento viene a ser ese signo de contradicción que también nosotros hemos escuchado principalmente en el Evangelio de San Lucas, en la presentación que hace María y José, pero más adelante, ¿verdad? De ese niño pequeñito al templo, le presenta. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender esto? ¿Cómo es que nosotros verdaderamente podemos todos estos elementos comprender? ¿Cómo es que se sienten perseguidos? ¿Cómo es que este niño que trae la salvación, sin embargo, tiene que sufrir todo, o toda, mejor dicho, toda la maldad, ¿verdad? De aquellos que mezquinan y que quieren estar y mantener el poder, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, han condenado a Jesús y han perseguido a sus discípulos. Esta actitud se ha reflejado ya en la misma historia de ese niño. Por eso yo les decía, ¿verdad? Este es el inicio nada más. Esa espada que atravesará tu alma, que le dice, ¿verdad? Entonces, Simeón, el viejo, con experiencia, que sabe, que conoce. Atención, todo lo que es novedad, todo lo que es cambio, todo lo que es propuesta, enseguida, uta, me ha ganado hijo de atarrayo. ¿Por qué? Y porque justamente estás tocando muy profundamente, ¿verdad? Estás llegando demasiado profundamente. Entonces, hay mucha gente que se despierta, que de repente entiende, que de repente sabe qué es lo que está diciendo verdaderamente la Biblia, qué es lo que quiere decir la Biblia. Que no es simplemente entonces un libro, como muchas veces algunos lo toman así, ¿verdad? Y eso son ya influencias, ¿verdad? De los protestantes, ¿verdad? Como profecía, 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 ¿verdad? O sea, leen ahí y la profecía es el cumplimiento a sí mismo, tal cual como está escrito ahí mismo. Entonces, de tal color, de tal seña y tal dibujo y tal señal, así mismo, ¿entiendes? Eso es no entender verdaderamente la Biblia. Eso es no entender la Biblia. Aquí justamente te está diciendo, ¿verdad? Que la actitud se refleja en la misma historia de este niño como signo de contradicción. Entonces, no hace falta entonces ya ahora a ir detalle por detalle, sino que es la actitud, es la vida, es la acción, ¿verdad? De este niño, de este Jesús, lo que después, lo que después entonces se va manifestando y se va demostrando. Persiguen a Jesús desde la cuna y así sellan para siempre su destino y el destino de su iglesia. El destino de su iglesia. Por eso les estaba diciendo, ¿quiénes son los que al final de cuentas persiguen a Jesús? Mira que aquí te está presentando a ese niño. Pero, ¿por qué les parece que el autor sagrado te presenta a un niño? Porque ese niño es verdaderamente un pobre, pobre niño débil. Ese niño no puede defenderse. Ese niño es perseguido. Ese niño entonces va a sufrir las fuerzas del poder de un despótico, ¿verdad? En este caso, de Herodes. Pero ahora ustedes ubíquenlo, mírenlo, desde cualquiera de las situaciones en que ustedes se encuentran. ¿Entienden? De su propia familia, muchas veces nosotros somos, entonces nos comportamos como déspotas. Es decir, que imponemos, que perseguimos. Entonces, esa es una forma de perseguir. Entonces, la libertad y la posibilidad de que ese niño, ¿por qué se le presenta como un niño? No hace falta que sea un pequeñito, un niñito, ¿verdad? O sea, puedo ser yo también con ciertas edades, pero cuando me siento impotente o cuando me siento débil ante ciertas situaciones, porque sé que el otro, como decimos nosotros, tiene la pluma o tiene el bolígrafo ahí entre sus manos, ese déspota puede escribir y puede decir cualquier cosa. Y lo que está escrito, como dice Pilato, escrito, escrito está. ¿Entienden? Lo escrito es que escrito está. Entonces, es una forma de un déspota, ¿verdad? De actuar, de decir, sin conocer, no le interesa. No le interesa lo que le va a decir el pueblo, que le llame, que quiera hablar con él, que no le haga caso, que no le reciba. Y eso sucede hoy en día también entre nosotros, ¿verdad? Y no solamente a nivel de nación, a nivel de pueblos, ¿verdad?, sufridos, o a través de nuestros indígenas que nosotros leemos tantas veces leemos, ¿verdad? O pueblos campesinos, por una situación de debilidad en que se encuentra, en donde podemos encontrarles como niños. Porque el niño es débil, el niño no puede defenderse solo. El niño necesita de papá, de mamá, que lo hagan crecer. Entonces, cuando viene un déspota, evidentemente, que puede hacer cualquier cosa sobre esta pobre población, sobre esta pobre gente, sobre nosotros, ¿por qué? Y porque se considera verdaderamente que tiene la última palabra, que tiene todo el poder. Y es eso lo que aquí, verdaderamente, entonces, ahora me entienden, ¿verdad?, lo que está queriendo anunciar y denunciar el autor sagrado. Te ponen la figura de Herodes cuál es la realidad del pueblo, cuál es la realidad de la gente, de ese hombre, ¿verdad?, que también cuando hablamos de los magos, ¿se acuerdan? Que Herodes, al comienzo, había cambiado todo el rostro también en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos estaban en lo suyo, estaban viviendo bien, nadie les molestaba. Pero ahora, de repente, este niño, fíjense, este débil, este que no cuenta nada, pero, sin embargo, como dice el Papa Francisco, está haciendo lío. O voy a ponerle lío, apenas me catuñan de él. Entonces, tenemos que actuar y buscamos subterfugios y entonces, y buscamos la manera, verdaderamente, de enigrar y buscamos la manera de decir, aquí está el error. Y aquí, entonces, se dan cuenta. Herodes busca de todo para poder aniquilar, verdaderamente, a ese que le está tocando, a ese que le está moviendo las estanterías. O también podemos decir a ese que le está cerruchando el piso, ¿verdad? Le está cerruchando la silla. Bueno, volvemos enseguida con Magian de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe, ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas. Quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena. Luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar para poder con mis labios tu palabra proclamar. Háceme un instrumento y decir tu amor sembrar. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar. Cristo vale la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar. Y se dan cuenta, decíamos nosotros, que no tenemos que buscar y es inútil buscar un fondo histórico como tal. Tenemos que ir mucho más allá, en los elementos esenciales, fundamentales de lo que significa el crecimiento de una comunidad. El fondo histórico es importante que nosotros lo vayamos conociendo. Y todo, ya lo hemos dicho, que se explica desde una persecución, si queremos llamarlo de esta manera. Persecución, pero ¿en qué sentido? De que no aceptamos la innovación, la renovación, el cambiamiento que trae Cristo verdaderamente para su iglesia. Que trae Cristo verdaderamente para su comunidad. Esta es la iglesia judeo-cristiana la que está hablando. El Cristo trae el cambiamiento ¿a quién? Este cambio total y profundo. Al judaísmo. Algunos sí que lo van a entender, lo van a comprender y entonces se ponen en este camino. Pero otros absolutamente no lo entienden. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen huir. Entonces lo hacen correr. Y decíamos nosotros, con esto se está sellando, dice, persiguen a Jesús desde la cuna. Y así se está sellando el destino también de la persona que va a seguir luchando por el bien, ¿verdad? De su comunidad. Por el bien del judaísmo. Por el bien de la humanidad. Por el bien del hombre. Que se vuelva a redescubrir. Que vuelva entonces a entenderse a sí mismo. En este camino y en este deseo de hacer bien las cosas. Entonces aquí, en este camino de destino de su iglesia, para Dios, sin embargo, no está terminada esta historia. Pero Dios está entonces con este niño. Dios está con este débil. Y Dios le va a liberar. Entonces también esta narración nos va mostrando, queridos amigos, que están las dos partes de nuestra vida. Está la vida difícil. Está la vida de la persecución. Está la vida entonces del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Que causa siempre toda opresión, ¿verdad? Todo déspota. Que cae encima, ¿verdad? De ese débil. Que cae encima de ese niño que acaba de nacer. O de ese pueblo, ¿verdad? Indefenso. Entonces ahí es donde cae. Y claro que el pueblo sufre. El pueblo sufre. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto entonces, a través de los periódicos, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, cómo cae, ¿verdad? Lo que es lo déspota. Esa fuerza, ¿verdad? Del mal que viene y que aprisiona, ¿verdad? A ese débil, a ese niño que no sabe cómo defenderse. A ese niño que no tiene entonces posibilidades de salir adelante. Porque totalmente es indefenso. Ustedes, queridas mamás, más que cualquiera de nosotros, nos pueden explicar muy bien. Nos pueden explicar muy bien. Desde el momento en que ustedes han tenido ese niño que ha salido de sus entrañas, díganme, ustedes ahí por fin dijeron, después de nueve meses, por fin voy a descansar, voy a descansar. Ahora salió ya este niño que me hizo sufrir tanto, aquí en mis entrañas. Ahora por fin entonces ya nació, ya él crecerá solo, ya él irá entonces siendo autosuficiente. No señor, desde ese momento, peor todavía, ahí comienza y ya también el ruido. Ahí por lo menos adentro estaba quietito o se movía, pero no hacía ruido, no lloraba, no hacía otras cositas más que ahora va a comenzar a hacer. Entonces hay que levantarse a la noche y hay que comprar los pañalcitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros nos damos cuenta que la situación comienza, comienza aquí y tiene que haber un empeño, y tiene que haber un compromiso para hacer crecer a ese niño, a ese niño que se nos ha dado, a ese niño que ha nacido. Dios, sin embargo, entonces está con él y le libera, le ayuda, le hace salir. Dios defiende ya a su iglesia. Ahí está entonces la defensa de Dios para con el pueblo, la defensa de Dios para con este niño. Entonces la respuesta que nos está dando aquí San Mateo es que ante todo mal que existe, ante toda injusticia que existe, después la tortilla se da la vuelta. Ahí ya se ven, hoy llevole a la tortilla, ahí la gente, ¿verdad? Entonces da la vuelta. Quiere decir que esas injusticias que nosotros padecemos, o esas injusticias que caen sobre nosotros, evidentemente que después es como el boomerang. El boomerang quiere decir que va, pero después vuelve contra el mismo autor del mal. Esa persona despiadada, esa persona intransigente, esa persona que no mira desde Dios, sino que en el fondo, en el fondo lo que está haciendo es mucho mal. No le hace mal, como decíamos aquí también y como nos está pintando, simplemente a una persona. No le está haciendo el mal simplemente a ese que está padeciendo a causa de su tiranía, ¿verdad? No le hace mal, sino que nosotros sabemos que siempre el pecado y el mal hace que eso también se pueda abrir y se abre cada vez más. Y eso entonces es lo que tiene su influencia también sobre la comunidad, sobre los demás. Y esto entonces es para que nosotros tengamos en consideración. Allá en el fondo, el texto tiene todavía un contenido mucho más viviente. En aquel niño perseguido que retorna del destierro, se han cumplido las palabras viejas. De Egipto he llamado a mi hijo. De Egipto he llamado a mi hijo. Entonces, desde aquí entonces nosotros podemos entender la acción de Dios. La acción de un Dios que acompaña, la acción de un Dios que está cercano. Entonces, la acción de Dios que después nos va a ayudar para que podamos salir adelante. Entonces, si nosotros hablamos de esto, he llamado verdaderamente a mi hijo desde Egipto. Está queriendo decir que Dios nos llama a un de los momentos más difíciles de la vida. Egipto, de cierta manera, está representando nada más y nada menos que la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Los primeros que bajan son justamente, comienza con José que es vendido por sus hermanos. Ya comienza mal, se dan cuenta. Es la maldad. Los propios hermanos que lo venden. Los propios hermanos entonces que lo quieren dejar de lado. Están haciendo en este caso de déspotas. Porque ellos deciden sobre la vida de su propio hermano. ¿Y por qué? Y nosotros sabemos bien esa historia. En el capítulo 37 podemos mirar del Génesis. Como José que era tan amado por su padre, sin embargo es tan odiado después por sus hermanos. ¿Pero por qué? Y porque no pueden aceptar esa novedad que está trayendo este niño, este indefenso. Que está mirando mucho más allá y que está mirando en esa gran innovación. Pero ustedes saben después la historia de José. A final de cuentas, gracias a José, el pueblo de Israel también, en las dificultades y en las cruces, puede salir airoso y puede salvarse. Queridos amigos, por ahora concluimos esta reflexión por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Seguiremos hablando y seguiremos profundizando más este pasaje tan lindo y tan hermoso. Ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañee Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias por ver el video!